Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que en esta ocasión vamos a ver Spazel. Spazel es una herramienta que nos va a ayudar mucho al profesorado a generar un proceso de aprendizaje a partir de contenidos grabados. A contenidos que tenemos a partir de vídeos que encontramos en internet, que tengamos grabados y que queramos subir o que capturemos directamente con nuestro ordenador a partir de una extensión que Spazel ha creado y que nos va a permitir esa grabación de la pantalla o de nosotros mismos. Por lo tanto, es una herramienta que nos va a permitir tener una trazabilidad de la interacción de nuestros alumnos con los vídeos que les asignemos. Para eso, los alumnos tendrán que estar registrados en la herramienta o haber accedido a una clase abierta en la que les hayamos proporcionado un código. Pero nosotros, para crear ese contenido y generar esas asignaciones, lo que tenemos que tener es una cuenta en Spazel. Recordamos, nos va a permitir hacer esa trazabilidad sobre vídeos que les compartamos de una serie de preguntas abiertas o cerradas que configuremos en los vídeos o hacer esa trazabilidad de visionado de un vídeo porque lo va a dividir en tramos y nos va a permitir saber hasta qué minuto o hasta qué tramo el alumno se ha visto el vídeo o cuántas veces lo ha visto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es explicar cómo nos tenemos que registrar para poder crear esa asignación, esa configuración de los vídeos. Bien, cuando llegamos a Spazel.com, porque Spazel es una herramienta que podemos trabajar desde cualquier dispositivo, por medio de nuestro navegador, pues veremos que en la parte superior tenemos el botón de signo app en el que nos podemos registrar. Tenemos un botón en el que nos podemos identificar, el login, y tenemos un botón que es el de OpenClass, que es el que podemos acceder si el profesor nos ha dado un código de una clase. Esto se suele utilizar para aquellos que los alumnos no tengan un correo electrónico o seamos a menores y queremos que al no tener un correo hagan la interacción con un vídeo y simplemente les damos un código de clase o una dirección de esa clase abierta y el alumno se identifica con un nombre o con o con un pseudónimo para interactuar sobre el vídeo, ¿vale? Bien, en este caso, si accedo a SINAP me va a preguntar si soy un profesor o un alumno. Si lo hacemos como profesores, simplemente nos va a pedir que pongamos un correo y una contraseña y si lo hacemos como estudiantes, antes de registrarnos nos va a decir que pongamos el código de la clase que el profesor nos ha dado, ¿vale? Si no nos ha enviado una invitación por medio de un LMS, es decir, de un entorno de aprendizaje. Eso lo explicaremos luego. En este caso, yo me identifico con un profesor y puedo hacerlo por medio de mi cuenta de Google, de Microsoft o con un correo ordinario, ¿vale? En este caso lo voy a hacer con mi cuenta de Google, con la cuenta que ya estoy registrado. En este caso, en medio del registro, pues, lo que me va a pedir va a entrar directamente porque me va a identificar. En vuestro caso, os pedirá que pongáis la contraseña. No se lo hacéis con la cuenta de Google o Microsoft porque vais a utilizar el llavero del navegador para entrar, pero sí, si lo hacéis con una cuenta ordinaria, os va a poner ahora ese correo y que asignéis una contraseña. Y os preguntará también a qué centro pertenecéis porque una vez que lleguéis, lo que vais a ver es un menú en el que podéis descubrir una serie de vídeos, ¿vale? De vuestra comunidad, de vuestra escuela o de YouTube o de distintas redes como pueden ser Academy, National Geographic, Techs, bueno, muchos sitios donde se comparten vídeos educativos y podremos seleccionar esos vídeos con una búsqueda, ¿vale? O asignando la URL del vídeo. Podremos ver nuestro contenido, que lo podemos ver suelto por medio de carpetas y podremos ver mi escuela, ¿vale? Si entres en la escuela, aparecerán los compañeros que están asignados a vuestra escuela y que están utilizando desde vuestra escuela Spacer, ¿vale? Luego tendréis la opción de crear nuevas clases, que luego veremos, y luego afrontar el contenido. Por lo tanto, siempre es buscar un contenido o afrontar un contenido, dependiendo de si lo busquemos porque esté subido en internet o porque lo queramos subir nosotros. Por eso aquí está descubrir un contenido de vídeo, subir un vídeo, grabar un vídeo. Esta función es si queremos asignar que nuestros propios alumnos hagan la creación de sus vídeos con preguntas, ¿vale? Bueno, en este caso, normalmente, lo que haremos es buscar el vídeo que esté en internet, subirlo, almacenándolo en Spacer con un espacio limitado o grabarlo directamente con la extensión que Spacer nos proporciona, ¿vale? La extensión la tenemos aquí arriba y simplemente cuando vayáis a grabar con esa extensión, si no la tenéis instalada, se instalará. Os recomendamos el uso del navegador Google Chrome para que todo el proceso de grabación sea mucho más práctico y cómodo, ¿vale? Bien, en este caso, bueno, si optamos por la función de subir el vídeo, nos va a decir que seleccionemos el vídeo desde nuestro navegador o que lo vinculemos a nuestra cuenta de Google Drive para seleccionarlo y nos va a decir que el vídeo no puede ocupar más de un giga, ¿vale? Bien, si utilizamos la función de la extensión, nos va a activar, nos va a activar la, bueno, en este momento estoy utilizando la cámara y como estoy utilizando la cámara, no la está reconociendo, ¿vale? Entonces, lo que me va a pedir es, lo que me va a salir es un recuadro con la función de que si quiero grabar el escritorio, si quiero grabar la ventana o una pestaña del navegador y entonces haré una grabación que directamente me subirá a Fpacer, ¿vale? Es muy interesante para no utilizar herramientas externas como pueden ser Loom, como pueden ser Screencastify, pues, bueno, pues, otras herramientas que nos hacen la captura, pero si estamos acostumbrados a utilizar esas herramientas para descargar nuestros vídeos, pues, es muy interesante el utilizar, el utilizarlas para luego subir el vídeo, ¿vale? Que tenemos grabado. En este caso lo podríamos hacer directamente o lo podríamos hacer con estas extensiones y luego subir el vídeo, ¿vale? Y la tercera función, si no subimos ni grabamos, sería buscarlo. Al hablar a buscar, nos llega a este apartado en el que podremos descubrir nuevos vídeos. Aquí podremos hacer la búsqueda o copiar directamente la URL. Imaginaos que yo quiero hacer una búsqueda sobre el universo. Y al hacer la búsqueda sobre el universo, voy a buscar ya vídeos creados con el universo. Si estamos en la comunidad, los vídeos que me van a aportar ya van a ser vídeos que están en Netflix y que podréis reutilizar, ¿vale? Aquí tenemos un vídeo subido por esta compañía sobre el universo y lo voy a poder reutilizar, ¿vale? Si lo hacéis con un vídeo que ya se ha subido con una serie de preguntas, ¿vale? Lo que veréis es que le podréis editar, es decir, que os hará una copia, una nueva versión para que podréis editar las preguntas que tengáis. Podréis asignarlo, copiarlo o compartirlo directamente sin haber hecho ninguna edición, ¿vale? Ese vídeo del universo lo podéis buscar aquí, lo podéis buscar en YouTube, harás a búsqueda de vídeos en YouTube o en otras redes, ¿vale? En este caso, pues está poniendo todo, significa que estará en cualquiera de estas redes. Cuando dice YouTube, está buscando vídeos en todas estas redes y en el momento que yo seleccione, pues un vídeo, imaginaos este, pues este vídeo le podré, le podré editar para poder agregar preguntas, ¿vale? Que es lo que voy a hacer. En este momento le evitaré, me va a generar una copia del vídeo en mi perfil y yo podré cortar el vídeo si considero que es muy largo, simplemente tendré que hacer este corte o al principio o al final. Los cortes solo se pueden hacer al principio o al final, ¿vale? Si no quiero asignar este corte, puedo resetear para volver al vídeo original. Lo que puedo agregar son notas de voz en determinado momento del vídeo, simplemente tengo que ir al momento y podría asignarle una nota de voz o le puedo poner preguntas, ¿vale? Las dos tipos de preguntas que puedo agregar son de respuesta múltiple, es decir, cuando estemos en un lugar del vídeo en el que considere que se ha explicado un contenido, yo puedo agregar una pregunta de dirección múltiple y puedo hacer una pregunta. Imaginaos sobre el universo y han hablado de que vivimos en una galaxia que tiene un nombre. Yo puedo preguntar qué nombre recibe nuestra galaxia. Yo podría agregar las respuestas, ¿vale? Podría decirle que es el sistema solar, podría decir que es la vía láctea y todas las respuestas que considero oportunas porque puedo agregar más opciones o retirarlas, ¿vale? Tendría que seleccionar cuál es la respuesta correcta, en este caso es vía láctea y solo hay una respuesta correcta, puedo decir que varias sean correctas e incluso podría configurar el feedback, es decir, que si se equivocan aparecería un mensaje que es el de retroalimentación o si aciertan, también lo mismo, ¿vale? Puedo agregar feedback porque este feedback nos puede acompañar o puede acompañar al alumno en el proceso de autorregulación y aprendizaje. Voy a salvar y ya tendría asignada una pregunta. Me pone una lágrima y el vídeo sigue reproduciéndose, ¿vale? En este momento el alumno lo vería cuando llegase a este apartado, le aparecería la pregunta, tendría que seleccionar la respuesta y le haría a continuar y le haría a mandar. Por lo tanto, le diría si la respuesta es correcta o incorrecta y seguiría el vídeo. Nosotros podemos llegar al lugar donde queremos agregar una nueva pregunta y puedo hacer una pregunta abierta. Estas respuestas abiertas no tienen autocorrección, ¿vale? Y lo que puedo hacer es agregar una pregunta y el alumno la contestará escribiéndola o la podrá contestar respondiendo por medio de un audio, ¿vale? Pero recordad que esta pregunta no tiene autocorrección, tendré que revisarla para decir si es correcta o incorrecta, ¿vale? Bueno, podremos agregar este tipo de preguntas y en el momento se puede agregar la misma pregunta. En qué galaxia vivimos y la respuesta en vez de estar escrita y seleccionada, pues la tendrían que responder por medio de texto o por medio de emoción, ¿vale? Así seguirán agregando las preguntas y el tercer tipo de pregunta que puedo agregar es una nota de texto. Más que una pregunta es una anotación, un texto que saldrá en el vídeo, ¿vale? Bien, una vez que lo tengo y puedo finalizar el vídeo y este vídeo ya quedará en mi espacio, ¿vale? Ya quedará en mi contenido y lo podré asignar en otro momento, ¿vale? Entonces yo vuelvo para atrás y cuando voy a hacer veré que tengo, que lo he hecho a partir de un vídeo, pero cuando voy a mi contenido veré que tengo este vídeo, ¿vale? Este vídeo lo podré organizar por carpetas, este vídeo, que hay con esta serie de preguntas. Es visible, ¿vale? Es público, yo lo puedo hacer privado, pero no podrían responderle. Es público, es decir, que la gente podría reutilizarle, ¿vale? Si es privado le puedo asignar, pero no no permito que la gente le pueda reutilizar y estamos en una herramienta social en la que tenemos que intentar compartir, ¿vale? Yo le puedo decir que es público, le puedo duplicar o eliminar, ¿vale? Y le puedo asignar. Si quiero editarle, podría seguir editándole, ¿vale? Y le puedo asignar o le puedo compartir. Si comparto un previo, es decir, yo le podría directamente dar la dirección a un alumno para que pueda interactuar sobre el vídeo, pero no me dará la trazabilidad. Es decir, yo puedo copiar esta dirección, lo abrirla en una nueva pestaña, el alumno ya estaría interactuando con el vídeo y pararía y le haría las preguntas, pero a nosotros no nos dejaría la trazabilidad. Es una función de practicar con él, ¿vale? O lo podría insertar por medio de un código HTML en una web o en un blog y lo mismo, no me dejaría trazabilidad, pero yo lo puedo asignar. Aquí lo que tenemos que tener claro es que cuando lo asignamos a una clase, la clase tiene que estar creada, ¿vale? Y la podéis asignar, la podéis crear aquí abajo y puede ser de distintos tipos, ¿vale? Próximamente llegará a Microsoft Teams, pero lo puedo hacer por medio de estos LMS, el más conocido en España, es Word Classroom, MIF o Mule, ¿no? Si lo asigno a una clase, me pedirá mi usuario de Classroom y me exportará directamente a alumnos con la clase y es muy interesante porque cuando se lo asigno a la clase, se lo publicará en ese LMS o en ese entorno virtual de aprendizaje o puedo crear una clase si no tengo ese entorno. La clase puede ser clásica, por ejemplo, esta es la de quinto de sociales, ¿vale? Le puedo poner una descripción, le puedo poner una asignatura y un grado, ¿vale? Diciendo que no es de sexto, que es de quinto, pues de una asignatura, ¿vale? Y una descripción y la clase sería clásica. Si la hago clásica, me va a dar un código para que los alumnos E se registren en NetBuzzle y al meter el código ya queden asignados a la clase, ¿vale? Y para responder a ese vídeo tendrían que identificarse. Para eso tienen que tener un correo electrónico o la puedo dejar abierta. ¿Qué significa? Que me dará un código o una dirección para que el alumno entre en la clase pero no tendrá registro. Tendrá que identificarse o le podría decir que cuando entre aleatoriamente le ponga un nombre de usuario aleatorio. Por lo tanto, nunca dejará sus datos, ¿vale? Bueno, si desavirculamos esto, pues tendrá que poner su nombre y apellido o para no identificarle y dejar rastro de sus datos le podemos decir que ponga el número de clase y entonces nos dejaría la constancia de la interacción del vídeo vinculado con su número de clase, ¿vale? En este caso vamos a configurar que la clase está abierta y que se llama aquí en redes sociales y entonces cuando yo asigno un vídeo, se lo estoy asignando, le tengo que decir a quién se lo asigno. Se lo puedes asignar a varias clases a la vez, se lo puedes asignar a varias clases a la vez, por lo tanto, si tenéis tres clases de sociales y queréis asignar el mismo vídeo, se lo podéis asignar a la vez. Yo se lo asigno a esta clase, le digo que desde hoy hasta el día 22 a esta hora tiene la opción de contestar al vídeo, que no puede saltar e incluso que le haga subtítulos del vídeo, ¿vale? Y entonces se lo asigno y entonces lo que tengo en este caso, no tengo estudiantes en la clase, pero veré las preguntas. Cuando los alumnos se inscriban en la clase, en este caso entren en la clase, pues yo iré viendo sus nombres y cuando llegue aquí estaré viendo la trazabilidad de las presupuestas que han dado y será un informe bastante interesante para nosotros, ¿vale? Bueno, nos quedaría prisa ver, bueno, en este caso, cómo vamos a compartir este enlace, ¿no? Puedo compartir esta asignación. Recordad, aquí veré ahora de optar en modo live, que es que puedo hacerlo en directo, pero para que mis alumnos puedan en una clase abierta interactuar con el vídeo, les tengo que invitar. Me voy a dar o este código que pondrán al comienzo de, al entrar en el espacio, en ese apartado que ponía Open Class o copiando esta URL, pues pueden interactuar. Significa que si les mando esta URL, el alumno ya directamente pondrá su nombre. En este caso me está identificando a mí, ya podrá ver el vídeo. Claro, yo al estar dentro ya me estoy identificando, pero les aparecería que pongan en vídeo, ¿vale? Lo voy a hacer en la ventana de incógnito para que lo podáis ver. No sé si estoy compartiendo papel en este momento, pondremos el nombre y podrán interactuar, ¿vale? Pero bueno, que veis que la función va a ser muy sencilla. Verán el vídeo y contestarán las preguntas. De tal forma que cuando yo vuelva aquí a quinto A, a la clase, a mi clase de quinto de sociales, yo veré este vídeo y veré que Raúl ha entrado y en este caso no ha visto el vídeo, pero cuando vea el vídeo, pues podré ver la interacción sobre el vídeo en segundos, las respuestas que ha insertado y será muy potente por alumnos o por preguntas. Me dará un informe muy detallado. Si la asignación en vez de hacerla por medio de una clase abierta, la hacéis por medio de un class o las redes sociales, los entornos virtuales de aprendizaje de las grandes herramientas, pues tendréis siempre al alumno con los datos ya metidos, con la interacción sobre los vídeos y simplemente pues tendréis que ir al vídeo que habéis asignado, veréis los datos y será muy muy interesante el informe que os devuelva, ¿vale? Recordad, esta herramienta os va a permitir a partir de la subida de un vídeo, de la grabación de un vídeo o de un vídeo que hayáis localizado dentro de las grandes redes de vídeos educativos, cómo podremos editar ese vídeo y luego posteriormente asignárselo a los estudiantes, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que hayáis visto lo interesante que puede ser trabajar con esta vídeo que es esta herramienta llamada Spacer, animaros a utilizarla y a generar aprendizaje en vuestros alumnos. Un saludo.